¿Qué es la piedra rota? Si lo pienso, no recuerdo empezar lo de las piedras rotas. Simplemente son cosas que poco a poco van ocurriendo. Fue un día encontrar dos piedras con una parte que faltaba y eran completamente diferentes. Mirándolas, una tenía líquenes y la otra la encontré a unos metros y era diferente. Tenía la parte de abajo con tierra en un lado y el otro tenía un líquen pero era diferente color al otro. Entonces vi que coincidían y vi que faltaba otro trozo. Entonces empecé a buscar y la encontré. Y luego a cabo de unos días encontré otra parte. Y esto lo he ido depositando en el estudio en un rincón encima de una tabla hasta llegar a coleccionar bastantes. No sé si tendré una treintena por ahí, diferentes tamaños. Unas han tardado varios años en completar. Recuerdo uno que fue bastante frustrante porque tenía una forma muy bonita. Eso me recordaba una escultura de Chillida. Pero faltaba la parte de encima y tenía esta parte que encajaba, que era un rectángulo. Y me frustraba. Digo, tengo que encontrarla. Entonces llevaba esta forma y buscando, buscando, un día encontré un trozo que salía de la tierra y pensé, a ver si es esta. Y la estiré, la limpie de tierra y la llevé al estudio y encajaba perfectamente. Y el sentimiento que me dio ese triunfo es difícil de explicar. No se puede comparar a nada. Es un premio que te da la espera y la ilusión por encontrar eso. Las piedras rotas que me parecen un hallazgo increíble de James Lamborn en el que el artista cede todo el protagonismo a la naturaleza y al azar. Él es simplemente alguien con la capacidad de observar y de buscar. Piedras que han sido rotas por diferentes causas y cuyos fragmentos han quedado esparcidos han sido buscadas, encontradas, identificadas y recompuestas por el artista que actualmente posee una colección realmente notable en la que se repite esa idea de la naturaleza y los elementos y el tiempo como factores decisivos a la hora de pintar, de imprimir texturas a la naturaleza y a los objetos. En estas piedras rotas vemos fragmentos de distintos colores, fragmentos con adherencias y todo ello, creo yo, compone un hermosísimo poema visual que elogia el papel de la naturaleza y la necesidad de que el hombre le preste atención. Música 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 Música